Con tres derrotas en cuatro partidos que lleva dirigiendo al club y tan solo un gol convertido, Carlos Isquia se convenció que es el momento para dar un volantazo y por eso sorprendió en la práctica de fútbol. Lo primero que modificó fue el esquema, ya que abandonó la línea de tres defensores y opta por un tradicional 4-4-2 que incluye cambios en todas las líneas. Abajo deja su lugar miglionico. Caiz vuelve a la saga central y de tres jugó hoy el juvenil Alejandro García, lugar que podría ser de Luis Ibáñez que está engripado. En el medio volvió Bruno Zucculini, pero lo más saliente es la participación de Mauro Camoranesi en el once inicial por primera vez en la temporada. Además podría jugar por la izquierda el uruguayo Mario Regueiro. Rodrigo de Pol se ubicó más adelante para acompañar a Vieto y así el que salió fue el colombiano Roger Martínez. Le quedan dos días de prueba más para la decisión definitiva del domingo, pero Carlos Isquia parece tener ganas de cambiar muchos apellidos para poder cambiar de una buena vez los resultados.